Conociéndote Conociéndote Mi vida es yo la razón Y yo aprendí a ver el sol Que nació cuando te vi Conociéndote Conociéndote Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz y de tu piel Y ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí tu mundo Conociéndote a vos Conociéndote 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 El viento escribe a los dos Un gran poema de amor Y que el mar Y que el mar Recitará Conociéndote 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 Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que pidas lo conseguiré Descubrí un mundo nuevo Conociéndote a vos Conociéndote a vos